Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y antes de todo ya estáis viendo ahí arriba de que es la plantilla de España, lo habéis visto en la miniatura y todo pero antes de todo quiero explicar lo que ha pasado con los comentarios, ya sé que Francia, ahí lo estaréis viendo, ganó a España en los comentarios lo único que yo me fiché a todo el equipo cuando España iba ganando porque al principio empezó ganando España por 3 votos o algo así y dije bueno pues ya voy fichando al equipo España y al día siguiente me desperté y ya iba ganando Francia así que no pude hacer nada, grabé ya con este equipo y todo, no lo iba a volver a vender porque si no perdía muchísimas monedas la plantilla que os traigo hoy es una plantilla competitiva que me ha ido genial, de hecho en FUT Champions me ha ido muy pero que muy bien hemos llegado a rangos rulas otra vez, empecé muy mal en FUT Champions en directo pero luego lo remontamos todo con esta plantilla la plantilla está valorada en más de un millón de monedas así que sí que es una plantilla muy buena y la plantilla de hecho ya lo estáis viendo un poco arcoiris, solo hay 3 cartas normales, así que bueno vamos con el vídeo empezamos ahí por el portero, aquí vemos a Egea pero antes de todo vamos a cambiar la formación, vamos ay que no se cambia, ojo, vale porque seguimos con la misma formación, es la primera vez en mucho tiempo que seguimos con la misma formación pero bueno así daba la química así que vamos con Egea que hay una larga historia detrás de este jugador, os la cuenta, al principio era muy malo pero muy malo, muy malo yo creo que estaba con el chip de la selección española, vamos, es que era muy malo pero fue cambiarle al chip del Manchester United y de repente paraba todo, no era normal, hacía cosas como esta, es que esta es descomunal, luego también esta las paradas brutales que podía hacer con él han sido muy buenas y bueno si tenéis monas os los recomiendo bastante porque este portero para la media que tiene 91 se lo ha ganado porque ha rendido muy pero que muy bien y una opción barata, si no tenéis 80.000 monedas pues obviamente os podéis fichar a Kepa que es un portero que es barato y rinde muy bien. Vamos con los dos centrales que ayer en directo ya los visteis, hice un poco de spoiler para los que estuvisteis y bueno vamos aquí con Ramos que vaya central junto a Van Dijk, los mejores centrales que proban FIFA 19 sin ninguna duda me parece un central que va genial, es que es un central de 10 y mirad 29 partidos, 8 goles, también hay que decir que tiraba los penaltis entonces algunos han sido de penalti y este Ramos era el capitán del equipo, yo creo que lo sentía también, no es barato, 160.000 monedas pero para los que tengáis las monedas os los recomiendo al 100%, por lo demás en los corners es muy bueno tiene más de 90 de salto, es que mirad 93 de salto y 92 de precisión de cabeza a ver en la vida real se lo ha ganado porque es un goleador en los corners y también los penaltis se lo ha ganado tirar él y bueno aunque tenga 75 de ritmo yo lo he notado mucho más rápido y bueno es que ya os digo al corte va genial, si miráis la defensa tiene todo, más de 90 menos el marcaje que tiene 89 así que este jugador es muy pero que muy bueno y vamos a Nacho que por otra parte se podría decir que es el Ramos barato y una pena que esta carta no suba más, el Madrid se ha quedado fuera pero aún así se sigue quedando esta carta con una cartaza, es muy completo por las monedas que está está por 50.000 monedas, un central muy recomendable porque si nos vamos atrás hace dos semanas este jugador estaba por 150.000 monedas o algo así así que por este precio os lo recomiendo muchísimo, mirad las estadísticas de robo 91 de robo y 90 de entrada es que va genial, también las de cabeza está bastante bien 87 de precisión de cabeza y 85 es alto, aunque tampoco sea un central muy pero que muy alto mide un 80, tampoco es muy pero muy alto pero sí que os va a rendir bastante bien y por ese precio de monedas estos dos centrales vienen genial Ah y una curiosidad sobre este jugador, si lo veis ahí arriba pone Nacho Fernández que es como le conoce todo el mundo, pero en el nombre del jugador pone José Ignacio Fernández Iglesias Bueno, aquí está el Rulas del Futuro que he estado editando el vídeo y me he dado cuenta de que sí Nacho es el diminutivo de José Ignacio Aquí los dos laterales, vamos con De Marcos, un jugadorazo siempre que le tengo en mi equipo rinde al 100%, os lo prometo, si os ficháis a este jugador os va a rendir genial nunca defrauda, siempre, siempre rinde a un buen nivel lateral que lo tiene todo, siempre os digo, ofensivamente muy bueno pero defensivamente es mejor, es muy difícil pasar de él o sea, defensivamente lo corta todo y no hagáis caso al alto en ataque y medio en defensa porque no es verdad, tendría que tener, en todo caso serían al revés pero bueno, 96 de resistencia para estar todo el partido subiendo y bajando y encima su lateral que tiene 4 skills, que a mucha gente le sorprende que un lateral tenga 4 skills y bueno, es una gran ventaja porque es más fácil regatear con este de Marcos Pasamos a Jordi Alba, que esta vez, lo he traído muchísimas veces al canal siempre me ha rendido bien, pero esta vez me ha rendido un poco peor siempre decía que defensivamente era flojo y que sí, que defensivamente era bastante malo pero que lo arreglaba porque ofensivamente era muy pero que muy bueno y esta vez ofensivamente no ha sido tan bueno 29 partidos, 2 goles, 2 asistencias, no está tan bien y al principio solo veía un Jordi Alba pero es que ahora que he visto ese Grimaldo Future Star que está por 50.000 monedas más caro que este Jordi Alba os lo recomiendo muchísimo, si tenéis las monedas os recomiendo a ese Grimaldo porque tiene una pinta brutal Vamos con el medio del campo que hace unos años hubiéramos tenido pues a Xavi, a Xavi Alonso, a Iniesta aunque Iniesta sigue estando en el FIFA pero bueno, ojalá en unos años o en FIFA 20 o en FIFA 21 o FIFA 22 podamos tener a estos 3 iconos y disfrutar con ellos en el FIFA Bueno, ahora ya vamos con este Fabián que es un jugador meme en el canal de verdad, os lo voy a poner ahora mismo para que lo veáis Estoy a un clic A un clic estoy Se viene Fabián Chavales Ahí está Descartamos a Fabián Es que ya no es el IF ya sé que no es el IF ni el rojo pero aún así sigue siendo Fabián es un jugador muy meme había mucha gente en directo pero bueno, fue bastante gracioso ya os dije que el IF me parecía un jugador muy completo y que tenía las estadísticas muy niveladas pues imaginaros a este Fabián que le han mejorado bastante este Fabián de la UEFA y este Fabián sí que me gusta muchísimo también es un medio con 4 skills que nunca viene mal y la bajada de precio a este jugador ha bajado 10.000 monedas o así la bajada de precio ha sido muy pero que muy importante y como os estoy poniendo ahora mismo habréis visto ya el 90 del on-suit que tiene que eso es algo que sí que me gusta muchísimo su tiro es muy pero que muy bueno Pasamos al otro que es Saúl y bueno, en esta posición tenía muchísimas dudas si tenéis mucho más presupuesto os recomiendo al Busquets Screen que la han vuelto a subir y pero es que sí se pasa muchísimo de precio y bueno, este Saúl ya había probado al normal y sí que me había gustado y entonces lo que buscaba con esta carta es que fuera todavía mejor pero bueno, estas cartas de la Champions ya os lo he dicho muchísimas veces no me suelen gustar no mejoran mucho así que bueno, podéis poner al normal que os va a ir bien de todos modos aún así, os puedo poner otra opción que es John Jordan IF o el SIF creo que es el segundo IF que no lo he probado pero sí que las estadísticas me parecen muy pero que muy buenas y sí que puede cumplir igual que este Saúl o incluso mejor así que bueno, eso lo veis si os apetece ficharos a este Saúl si no, a John Jordan que os van a rendir los dos bien vamos con los MCOs porque en esta formación cambian muchísimo las cosas los MCOs no son extremos y de verdad aquí van a jugar más por el medio y eso es muy importante y en este equipo es muy necesario vamos con este Suso que es una bestia vaya jugador me ha sorprendido muchísimo los IF son muy buenos y de hecho el último IF ya me gustó muchísimo pero mirad las estadísticas de esta carta es otro mundo es totalmente otra cosa lo tiene todo como para jugar por el medio ya os he dicho que los media puntas no caen a la banda están más por el medio y pues por eso no necesita tanto el ritmo y necesita más el tiro y el regate que mirad tiene 86 de tiro y las estadísticas de los subs son brutales 98 de tiro lejano 98 de tiro lejano y luego 92 de regate que lo mismo las estadísticas de regate son impresionantes 92 de agilidad y 93 de regates vamos de dribbling que eso es lo más importante y bueno os lo recomiendo a todos jugador importantísimo la plantilla muy divertido de usar os lo recomiendo y encima la carta está chulísima lo único que sigue está por 130.000 monedas pero bueno yo creo que por este jugador las merece y vamos aquí con Sarabia que prácticamente es el clon de Suso son dos jugadores parecidísimos de hecho está a la mitad de precio y prácticamente este Pablo Sarabia es la versión barata también la carta está chulísima y lo mismo que he comentado con Suso es un jugador muy divertido de usar y este jugador sí que es más para jugar por el medio porque no tiene estadísticas de extremo con ese 81 de ritmo pero bueno solo me gustaría añadir una cosa y es que es el longsuit de Sarabia las clava todas no tiene tanto longsuit como ese Suso pero las clava todas no sé cómo lo hace lancheta o algo lo vais a ver las repeticiones que mete unos golazos de longsuit y bueno este Sarabia aunque no de verdad si tenéis una plantilla de Santander le tenéis que tener en vuestro equipo a este Sarabia vamos con el dúo de ataque que son de los mejores dúos que he probado en este FIFA y bueno aquí empezamos con Iñaki Williams que he hecho una review sobre él os la dejo aquí arriba en tarjetas y bueno os espero de vuelta os espero de vuelta os recomiendo mucho que os paséis para ver a la Pantera Negra 2.0 y os espero de vuelta vamos aquí con Rodrigol que vaya delantero que tenemos aquí la pareja de Williams me han ido los dos de lujo dos delanteros que son muy parecidos este también es muy completo es rápido con muy buen tiro 87 de tiro está genial 92 de ritmo también está bien y tiene físico que mucha gente piensa que no pero sí tiene 74 de físico y va bastante bastante bien se podría decir que es la opción barata de Williams y mucha gente no sabe esto sobre sus estadísticas de cabeza mirad esto 88 de precisión de cabeza y 81 de salto no va nada mal de cabeza vais a ver más de un gol creo suyo de cabeza y es un delantero que os va a rendir genial por 100.000 monedas no de hecho ahora ha bajado un poco creo y por las monedas que está ahora mismo os veis genial no hagáis caso ahí en 29 partidos 14 goles se los ha llevado todos los goles Williams ahí lo vamos a ver se los ha llevado la mayoría de goles Williams pero no os preocupéis por eso es un delantero que va genial esta vez no hay que cambiar ni la formación ni hay que hacer apenas nada para conseguir el 100 de química lo único que tenéis que hacer y es para que Suso no quede ahí con 4 de química es esto lo movéis por Rodrigo y así Suso queda con 7 de química ahí lo veis y por Rodrigo que seguiría quedando con 10 el entrenador da igual con cualquier entrenador español yo he puesto a Kike Setién pero bueno ahí debería ir del bosque por todas las alegrías que nos ha dado así está mejor aunque se llame Kike Setién tiene la cara del bosque y bueno pues lo dicho la siguiente plantilla temática que haga no sé si será la semana que viene o dentro de dos va a ser la francesa así que por eso no os preocupéis y bueno ir poniéndome más plantillas en los comentarios más países de los que pueda hacer plantillas que bueno también me interesa ver vuestra opinión en la anterior me pusisteis muchísimos Francia y España también me pusisteis algún Brasil Colombia Argentina así que ponerme los países que queráis para que yo lo vaya viendo esto es todo nos vemos en un nuevo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!